Hoy celebramos el Día de las Madres y, ok, ya sé que no es una fiesta litúrgica, pero pensar en mamá necesariamente debe remitirnos a pensar en Dios porque no hay ningún ser en la tierra que llegue a reflejar tan fielmente el amor de Dios como el amor de una mamá. Nos podemos comparar varias citas bíblicas en donde, haciendo comparaciones entre el amor de Dios y el amor de una mamá, vamos a encontrar muchas semejanzas. En primer lugar, ¿qué tipo de relación quiso tener Dios con nosotros? Podemos leer en Primera de Juan 3.1, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos ha llamado sus hijos y realmente lo somos. Él quiere amarnos como ama una madre, un padre a sus hijos. Y, ok, culturalmente asociamos más la figura de Dios con la figura masculina de un padre. Sin embargo, pues Dios no está asociado a un sexo en particular. Y en el amor de Dios podremos encontrar más bien rasgos maternos por su manera de amar. Volviendo a la Primera Carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10, allí podemos leer lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. A ver, después de Dios, ¿quién fue el que te amó primero? ¿Quién fue la que te amó primero? Exactamente. Desde que eras una cositita microscópica aquí en su pancita, tu mamá ya te amaba. Aún antes de conocerte, aún antes de que pudieras merecerlo, tu madre ya te amaba con un amor tan entrañable. La primera en esperarte, la primera en pensarte, la primera en considerarte el amor de su vida y desear tu presencia con tanta ilusión, fue nuestra mamá. Ella sí que se gana el primer lugar porque ella fue la primerita en amarnos. Y también nos encontramos en el Salmo 145, que el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El amor de Dios no solamente es así grande, generalizado, es personal, es tierno, es cariñoso, como el amor de una madre. Y yéndonos al libro del profeta Isaías, nos encontramos en Isaías 43, 1. Así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando estamos al lado de mamá, sabemos que no hay nada que temer, su presencia nos infundía seguridad. Cuando nos daba miedo dormir solos en la noche, mami, quédate conmigo. Cuando nos daba miedo algo, íbamos y nos abrazábamos a sus piernas, porque sabemos, yo soy de mamá, ella me protege como cosa suya. Ella no va a permitir que absolutamente nada me pase, nos infunde confianza, nos da seguridad. Así como Dios, como nuestro buen pastor, después de Dios es nuestra mamá, la que su presencia nos hace sentir seguros porque somos amados y sabemos que no permitiría que nada malo nos pasara. Sigue diciendo el libro del profeta Isaías, en el versículo 4, porque te amo y eres valioso, eres hermosa, hermoso a mis ojos. Aunque a los ojos del mundo podamos ser feos, podamos ser unos perdedores, unos fracasados, pues sí, ojos de mamá cuervo. ¿Quién nos mira con amor? Siempre. ¿Para quién somos los más bonitos? ¿Para quién somos siempre los mejores? Pues a los ojos de nuestra madre, así como el Señor siempre nos mira y a ti te dice, eres hermosa, hermoso a mis ojos. ¿Cuándo resultamos ser feos para nuestra madre? Ella nos ve con un filtro, con el filtro del amor, que hace que a sus ojos seamos los mejores siempre. Pues pensar que Dios nos ame así también. Sigue diciendo en Isaías 49.16 Mira, en la palma de mi mano te tengo tatuada. Difícilmente mamá se pondrá un tatuaje, y así nos va si nos ponemos uno. Pero, ¿quién es la que nos lleva siempre tatuada en el alma? ¿Quién es la que nos lleva tatuada en su mente? ¿Quién tiene su foto? ¿Quién tiene una foto nuestra en su bolsa, en su cartera, en su buro? ¿Quién nos lleva en su pensamiento todo el tiempo? ¿Quién nos piensa a cada momento? Porque nos lleva tatuados en el alma. Nuestra mamá. Vemos muchas semejanzas entre el inmenso amor de Dios y el amor de mamá. En el versículo 15 del capítulo 49 de Isaías, también nos dice ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Puede dejar de querer al hijo de sus entrañas? ¿Puede una mamá olvidarse de ti? Por más ingrato, por más lejano que seas, ¿Puede una madre tener 20 hijos y se le pierde uno? ¿Acaso dará por perdido ese hijo que al cabo le quedan otros 19? Jamás una madre se olvidará de ti. ¡Jamás! Pero, ¿sabes? Podría ser más fácil que una madre se olvide de ti a que Dios de ti se olvide. Pues, aunque dice, aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Bueno, aquí el punto es, ¿nos enternece el amor tan grande que nos tiene una madre? Pues, mira, el amor que Dios nos tiene es mucho más grande, mucho más perfecto. Y yéndonos ya al Nuevo Testamento, sabemos que una madre lo entrega todo, todo. Y acerca de Jesús, nos dice 2 Corintios 8, 9, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y también podemos leer en Filipenses 2, 6, que Cristo, siendo Dios, no se aferró a los privilegios, a las prerrogativas de su condición, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Ahora, sabemos que por nosotros, mamá lo dejó todo. Dejó su privacidad, dejó su espacio, dejó sus planes personales, dejó sus más grandes aficiones, porque nosotros lo absorbimos todo para ella. Ella, por nosotros, aún siendo la licenciada, aún siendo la gran profesionista, la gran directora, la jefa, ella, por sus hijos, es sirvienta, cocinera, jardinera, enfermera, maestra, entrenadora, psicóloga. ¿Qué no se ha hecho nuestra madre por nosotros? Así como Dios se hizo hombre y tomó la condición de esclavo, por amor a nosotros. Jesús también, podemos ver en él tantos rasgos maternales. ¿Se acuerdan aquella ocasión en la que a sus discípulos les dice, hijitos? El hecho de que Jesús les haya lavado los pies, pues es no un signo de humillación, es un signo de extremo amor y extrema confianza, así como nuestra madre, que nos limpiará no solo los pies, sino hasta la colonial. Porque ante nuestra madre, ante la que más nos ama y nos conoce, no nos da pena, o no debería darnos pena. Y recuerdan aquella otra vez, en que Jesús, ante la ciudad de Jerusalén, lloró profundamente y dijo, Jerusalén, ¿cómo quisiera reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Así como el amor de mamá gallina, que quisiera proteger a sus polluelos bajo sus alas, así, así es el amor de Dios, así es el amor de Jesús, que también sufre como sufre una madre, cuando somos ingratos, cuando no queremos dejarnos amar, cuando estamos extraviados de los caminos que ella, por nuestro bien, nos ha inculcado siempre. Y bien, ya llegando al Evangelio de este día, en el que Jesús se declara a sí mismo, yo soy el pan de vida, y mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, pues, ¿sabes? Esto me conecta con otra enternecedora imagen materna y eucarística al mismo tiempo. Uno de los símbolos más bellos de la Eucaristía, que podremos ver plasmados en altares, agrarios, ornamentos, es el pelícano. ¿Nunca han visto un pelícano así, con sus polluelos a un lado? Ah, pues, esto significa que el pelícano es el ave que tiene una singularidad. Cuando mamá pelícano no encuentra con qué alimentar a sus crías, esta singular ave, con su pico, se desgarra a sí misma, arrancándose pedazos de su propio cuerpo para alimentar a sus polluelos con su propia carne y darles a beber gotas de su sangre. El sacrificio de mamá pelícano nos remite, sí, al amor materno, pero nos remite también al amor de Dios que literalmente dio su cuerpo y su sangre primero en la cruz. Y ahora, para que ese sacrificio, para que esos beneficios lleguen a todos los hombres, nos lo da en la Eucaristía. Cada vez que comemos de ese pan, que bebemos de ese cáliz, comemos la carne y la sangre del Señor inmolada por nosotros en la cruz. Así como nuestra madre también literalmente nos alimenta de sí misma. Primero en su pancita, son sus nutrientes lo que nos pasa. Por eso le batallan tanto y se debilitan tanto en los embarazos, porque nos alimentamos literalmente de ella. También cuando estamos pequeños, de su pecho, de su leche, es de que nos alimenta y toda la vida nos alimentará de su corazón. Se desgastará, se desgarrará lo que sea necesario por amor a nosotros. De veras, ¿Dios nos ama como nos ama una madre? ¿O será que nuestras madres nos aman lo más parecido posible al amor de Dios? Y por supuesto, que Cristo, para seguirnos amando con un amor materno, desde la cruz, nos heredó a su propia madre, a María, a quien hoy también le damos un reconocimiento y un amor especial. Recordando este signo de la Eucaristía, te quiero invitar a que, si todavía tienes a tu mamacita, lleva a la misa, que ese sea tu mejor regalo, que la lleves a misa, que comulguen juntos. Recordando que el amor de Jesús a Eucaristía se parece tanto al suyo. Y bien, si tú ya tienes a tu mamá en el cielo, pues en lugar de llevarle flores a una tumba, ¿por qué no vas con aquel que la tiene en su seno? ¿Por qué no vas con Dios y allí elevas tu plegaria? Ahí ofreces tu comunión en agradecimiento al amor que Dios te dio a través de tu mamá y agradeces que Dios sigue amándote así, con un amor tan parecido al de una madre. Bendiciones a todas las mamás. Quiero mandarte un saludo en especial a ti, mi mamá, María Elena, y a todas las que en mi vida han hecho un papel de madre que tanto cariño me han dado. Y a todas las mamás que estén siguiendo esta transmisión, con todo mi corazón y mi cariño, les mando la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ser reflejo del amor de Dios.